Con un 100% de knockouts en su carrera, con 27 peleas, 27 ganadas y 27 knockouts. El peleador que estuvo en la cima y a punto de convertirse en uno de los boxeadores más sobresalientes de la historia, pero que todo se derrumbó. Todas las aspiraciones que él tenía se destruyeron, así como subió a la cima de rápido. Así de rápido, también se cayó todo. Edwin Valero fue el primer boxeador de la historia en ganar 19 combates en menos del primer round, pues su agresividad y ferocidad en el ring fue catalogada como una de las actitudes más locas y demoníacas de la historia. Pudo haber enfrentado a Pacquiao, Eric Morales, Floyd Mayweather, pero su trágica historia le impidió continuar con esos planes. Acompáñame a conocer la terrible historia de Edwin Valero, que es considerada una de las más tristes del boxeo porque de no haber pasado ese suceso, Edwin Valero sería uno de los mejores de la historia de Latinoamérica, y quizás estando a la altura de peleadores como Julio César Chávez. Edwin Valero nació en un barrio plagado de delincuencia y violencia, donde las pandillas dominaban las calles. Nació en la ciudad de Bolívar, Venezuela. Desde temprana edad estuvo expuesto a una realidad brutal y peligrosa. A medida que crecía, Valero se vio tentado por las pandillas y estuvo cerca de caer en sus garras. Parecía destinado a una vida de criminalidad y destrucción. Edwin Valero tuvo varios problemas legales y estuvo en prisión durante un periodo de tiempo. En 2001, a los 19 años, fue arrestado y condenado por homicidio involuntario tras un altercado en el que apuñaló a un hombre durante una pelea en una discoteca. Valero fue sentenciado a prisión, pero se le otorgó libertad condicional después de cumplir parte de su condena. Aunque tuvo un pasado difícil y estuvo involucrado en problemas personales, encontró en el deporte una vía para redimirse y buscar un mejor futuro. El estilo agresivo y poderoso de Valero era una manifestación de su deseo de dejar atrás su pasado turbio y encontrar éxito en el boxeo. Cada golpe lanzado era un recordatorio de la fuerza interior que lo impulsaba a seguir adelante y convertirse en uno de los mejores. Una de las peleas más épicas y demoníacas de Valero fue versus el mexicano Antonio De Marco, que tuvo lugar el 6 de febrero de 2010 en Monterrey, México. En ese momento, Valero era el campeón mundial de peso ligero de la Organización Mundial de Boxeo, OMB. La pelea fue intensa, con ambos boxeadores mostrando valentía y determinación. En el segundo asalto, un golpe accidental del codo de De Marco impactó ferozmente en la frente de Valero, abriendo una herida profunda. Rod, Francisco Marinos es el doctor de ringside, y eso es No, 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 no. He wants to fight his urge of being a brawler. Here comes very, very well. Valero. And he is landing some very good punches, but taking left. Very good chin, we've seen him in some fights recent. He hadn't really fought a great out position, or was he a great knockout puncher, or what? Singular punches from DeMarco look good. There's big shots by Valero. And DeMarco, on the forehead of DeMarco, you don't know if it's Valero's blood or not. And look, he's coming forward. And a slight cut on his right eye. Another combination, not gone into deep waters very many times. I can't tell, but I think he felt the power of Valero. I don't think it's for Valero. Two judges with a 39-36, an orange big margin. And remember a closer all night. A two for, I have it 40-35. Now DeMarco, starting to stand in the early told us before the fight would be able to control the crowd being informed of the scoring. Oh, nice. That left hand by Valero was a strong 130-135 pounds. Super featherweight champion as well. He's rolling that left hand. He has to his, as close as you can be, 100%. And there was talk in DeMarco's corner that if he didn't get busy, they weren't going to stop the fight. Nice straight left hand, what he's done in this fight. Ooh, by Valero. Ooh, one too stiff. DeMarco and his people up, monstrous left by Valero. They asked for Valero. They wanted to fight him. They thought the style of DeMarco. En el noveno asalto, Valero lanzó un asalto final. Sus puños volaron como martillos de destrucción, encontrando su objetivo una y otra vez. DeMarco, valiente hasta el último aliento, se rindió ante el poder abrumador de Valero. Todo muy bonito, pero la carrera de Valero también estuvo marcada por su comportamiento errático y violento fuera del ring. Fue arrestado varias veces por conducir bajo los efectos del alcohol y posesión de drogas ilegales. Además, se rumoreaba que sufría trastornos mentales. Lastimosamente, Edwin Valero fue arrestado el 18 de marzo de 2000 en Carabobo, Venezuela, por sospechas de haber asesinado a su esposa. Valero supuestamente confesó el crimen y fue puesto bajo custodia preventiva mientras se llevaba a cabo la investigación. Sin embargo, antes de que pudiera ser juzgado por el delito, Valero se quitó la vida en su celda en la cárcel de la policía en Carabobo el 19 de abril de 2010. Según relatan los medios, Valero pasó a dejar este mundo usando un cable eléctrico en su celda, después de haber sido puesto bajo custodia preventiva por el presunto asesinato de su esposa. La muerte de Valero fue un trágico final para uno de los boxeadores más talentosos y exitosos del mundo, y su legado sigue siendo recordado por muchos fanáticos del deporte. Repasando el récord impresionante del Inca Loco, algunos de los oponentes notables que Valero noqueó incluyen a Antonio Pitalua, Vicente Mosquera, Takehiro Shimada, Antonio De Marco y Héctor Velásquez, entre otros. Ganó todas sus 27 peleas profesionales por knockout, lo que lo convierte en uno de los boxeadores más temidos y respetados de su tiempo. De no haber sido por ese trágico final, estaríamos hablando de muchas buenas peleas frente a Pacquiao, Oscar de la Hoya, Floyd Mayweather y muchos más. Cuéntanos en los comentarios, ¿contra quién te hubiera gustado ver pelear a este temido boxeador? Y recuerda, que si te ha gustado el video puedes ayudarnos con tu like y suscribirte para más videos de este tipo. Gracias por ver el video.